Búscanos en las redes, Radio UNVEC 104.1 Una de las fechas que se conmemoran hoy, una de las fechas sobre las que tenemos que trabajar, sobre las que tenemos que pensar, sobre las que tenemos que reflexionar, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que lo habíamos mencionado desde temprano, instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, en Bangladesh, en enero del 99, que viene de la Ley Palacios, que el 23 de septiembre de 1913 se promulga la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil en aquel caso. El país pionero fue Argentina, con la denominada Ley Palacios. Y así todo, habiendo sido pioneros, todavía nos queda mucho por andar, por eso también esta nota que quiero a la que le presten mucha atención. Si no solamente mucho por andar, mucho por trabajar y mucho por militar, sobre todo, en contra de lo que es la prostitución y la trata de personas. Y si vamos a hablar de militantes, tenemos del movimiento abolicionista y su causa política, y de todas las voces de las mujeres supervivientes de prostitución, estamos en contacto con Graciela Collantes, miembro de AMAD, que es la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Ella también es autora de Nuestros Cuerpos, nos reglamentan un emotivísimo libro, es imposible que la piel no se te ponga de gallina al pensar en las historias que relate a partir de allí. Pero bueno, como comenté, estamos en comunicación telefónica con ella, le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo por esta nota, porque sabemos que hoy está muy, muy ocupada. Tamara Ormeño y Gabriela Arena para Radio Universidad Nacional de Chilecito. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, es un gusto poder hablar con vos en una fecha conmemorativa, tan, como lo mencionaba recién, emotiva sobre todo y que moviliza muchísimo, como es este Día Internacional. Sí, 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 bien lo dijeron, me gustó que hayan buscado información para dar a la gente también que esta lucha viene de muchísimos años y que, digo, nos falta todavía, ¿no? A pesar de que hoy leí una nota de que Argentina fue seleccionada como uno de los países mejores que trabaja la trata y tráfica, y digo, bueno, la verdad que sí, de lo que yo conocí hace 20 años atrás, ahora, obviamente. Y tiene que ver con esto, ¿no?, que antes esto estaba tapado, muy tapado, esta problemática social, nosotros la llamamos una problemática social porque tiene que ver con la vulnerabilidad de la mayoría de las personas que caemos en radio de trata, por falta de trabajo, por falta de tener hijos y quedarnos siempre criando a nuestros hijos cuando padres no se hacen cargo, y muchas veces todo influye y todo, y eso estaba muy naturalizado que las redes de Profeneta entraran a los barrios a captar mujeres, muchas veces adolescentes, muchas veces adolescentes, muchas veces niñas, y la lucha nuestra empieza hace más de 20 años, cuando era el boom, decíamos de acá de Tucumán, yo soy de acá de Tucumán, fui trasladada a Buenos Aires con una red en complicidad con las fuerzas policiales, complicidad, digo, no teníamos derecho a nada, ni siquiera ir a una comisaría a denunciar porque nos devolvían a los profesores, así como les digo, de duro que suena, pero esa es la verdad, entonces, recorriendo todo, digo, muy agradecida de la lucha de mis compañeras, de mujeres sobrevivientes que empezaron a levantar la voz, porque esto también tiene que ver con un proceso que pudimos empezar a denunciar, pero ¿por qué? Porque veníamos, en los 90, veníamos de una policía, represora que había quedado, este, de la, de la dictadura militar, y digo, y el tema de la prostitución es como que estaba invisibilizado, pero a su vez naturalizado, ¿no?, para esto, ¿no?, para que se exista la trata y el tráfico de mujeres Y quizás, este, lo más movilizante es que no solamente estaba movilizado la existencia de la trata y, este, de la, de la prostitución de mujeres vulnerables, sino que muchas veces se trataba de niñas. Aquí en La Rioja, este, se cumplieron lamentablemente 16 años de la desaparición de Ramón Apeli Mercado, la cual las últimas investigaciones daban que había sido captada a sus 14 años para una red de trata y, en el año 2019, la causa volvió a foja cero. Imagínense, este, lo que es para toda esa familia no poder contar, este, con su hija, con Peli, hace 16 años. Peli tendría, este, mi edad en estos momentos, por eso también este moviliza muchísimo la historia y que la causa haya vuelto a foja cero, o sea, tener que volver a investigar algo que, este, pasó hace mucho más de una década. Bueno, este, eso también tiene que ver con una justicia que hemos tenido que ha naturalizado, sin perspectiva de género, sin tener, cumplir con los derechos humanos de las víctimas. Yo creo que ese cambio y esa, esa ruptura que vamos teniendo dentro de la justicia, hoy se puede visibilizar otra cosa, ¿no? De que los jueces fiscales empiecen a tomar conciencia y también nosotras como organizaciones sobrevivientes y todas las organizaciones abolicionistas denunciar al sistema, al sistema de explotación que está compuesto. Muchas veces, con esta, desde los 90 que nosotras no teníamos ley, no pudimos denunciar, porque, como ya te digo, era complicidad, no teníamos ley de trata, muchísimas mujeres, muchísimas que conocí en Buenos Aires y después en España, ¿me entendés? Porque el tráfico es así, ¿me entendés? Que van pasando hasta llegar a otros países. Entonces, digo, esto, ¿no? Del miedo a denunciar. Hoy yo creo que nosotras visibilizamos y las organizaciones son tan valiosas que nosotras podamos tener voz para denunciar lo que pasa realmente en los territorios, cuáles son las necesidades, qué hay que hacer la prevención en los barrios, que las redes no descansan, están siempre más adelantadas que nosotras, que la sociedad, ¿sí? Hoy por hoy, nosotras, a pesar de que está visibilizada la trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y niños, que la demanda cada vez es más niña. ¿Por qué? Porque hay muchos, digo, pedófilos. Sí, 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 mucho pedófilos. Que han naturalizado que pueden acostarse. Cuando hablamos de abuso sexual, sería, porque es un delito en Argentina, la explotación sexual es un delito, no la sobrevivencia de la prostitución. Este país es abuelo. Entonces, ahí tenemos que distinguir, muchas veces, la persona que sobrevive y que sale por falta de alternativas, el país abolicionista tiene que también proteger y darle las garantías, como ser políticas públicas de empleo, vivienda, mantener los derechos básicos como cualquier ciudadana. Exactamente. Me gusta eso que remarques de que estamos hablando de sobrevivientes, porque son sobrevivientes de todo un sistema que ha abusado de una gran cantidad de mujeres, de niñas y, como mencionabas, también de niños. Me gustaría que nos comentes un poco de qué se trata AMAD, la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, y a raíz de qué surge esta asociación. Bueno, bueno, por eso después tendrían que comprar el libro, no se reglamenta dónde está la historia, para que, a ver, el primero y principal, como yo te digo, como yo y muchísimas mujeres en los noventas que fuimos víctimas de trata acá de Tucumán, te pasaban a La Rioja, lo voy a nombrar, porque ustedes saben que esto es de público conocimiento. Son las provincias más afectadas con el delito de la trata y explotación, que de acá te trasladaban al sur, te trasladaban a Buenos Aires, Manzalta, Jucuy, La Rioja, Catamarca, que era muy naturalizado. Hasta el día de hoy cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta que la gente tome conciencia que hoy no es problema únicamente, voy a usar una palabra para que se entienda, no es problema de las putas que están dentro del sistema prostituyente. Es un problema de toda una sociedad, porque hoy, por hoy, en la desigualdad que seguimos teniendo en este país, digo, somos un país que hay mucha desigualdad, cada vez hay menos trabajo, menos... Entonces, la gente, las mujeres quedan, o niñas, o adolescentes, jóvenes, quedan en situación de mucha vulnerabilidad. Sí, sí, todavía más exagerada que en otras épocas hoy. Sí, sí, pero ahora, digo, yo creo que en todas las épocas, esto no se acaba porque es un negocio millonario vender cuerpo de mujeres, niñas, ¿no? Pero lo que yo quería llegar, que la forma de captación, quizás en los 90, que venían y te apretaban y te llevaban así con tanta impunidad. Sí. Y hoy, por ejemplo, porque hay que hablar en las escuelas y todo, cambió, no es que viene un atrafi, que esto, que hay que remarcarlo. Claro, no es que te secuestran en la calle, hoy te seducen de otra manera, y hoy las chicas, los chicos, están en peligro por las redes, el grooming y todo eso, se ha actualizado, pero no deja de ser el mismo sistema perverso y no deja de ser el mismo riesgo. Exactamente, exactamente. Muchas veces, y hoy por hoy, nosotras, por ejemplo, venimos, en los 90, nos iniciamos, algunas que pudimos destapar de las redes, empezamos a arrimarnos a organizaciones de derechos humanos, a ver quién nos podía ayudar, a monjas, a las iglesias, y qué sé yo, empezamos a hacer así un grupito y poder empezar a destapar, para que no nos agarraran, porque imagínense cómo yo le digo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, después de 20 años, la reflexión que hago, uy, digo yo, esto no lo hubiera hecho hoy, hoy tengo más miedo, ¿me entendés? Cómo sería que estábamos tan hartas y tan sin nada, ¿me entendés? Que no nos daba, que nos peguen. Perdido por perdido ya. Claro, entonces arriesgamos que nos podían matar, que nos podían... Ya te habían quitado todo, Graciela, ¿qué más te podían quitar? Eso es lo que digo. Claro, exactamente, mi hija estaba en peligro, ya estaba adolescente, y yo sabía el destino que iba a tener ella, y ella fue una de las que me acompañó con su escuela para que yo pudiera escapar, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, digo, y tan valiosa la lucha de la sobreviviente, las voces de la sobreviviente, porque así como nos pasó en los 90, nosotros fuimos arrimando, ¿no? Hasta ahí, a donde no abre las puertas la central de trabajadores argentinos. Pero bueno, después hubo un proceso donde nosotras no queríamos que la prostitución sea reconocida como otro trabajo, como cualquier otro, porque nosotras sabíamos lo que se pasa dentro del sistema. que sea sobreviviente, sea autónoma, sea como le quieras llamar, dentro de una habitación con un supuesto cliente, prostituyente, digo, vos no sabes las cosas. Y como dirán, ay, pero es un trabajo como cualquier otro, como cualquier otro. Nosotros no podemos romantizar la prostitución para vendérselo el discurso de las jóvenes que están creyendo que con la prostitución se van a salvar. ¿Me entendés? Porque los daños que deja y las secuelas son muchas, muchas que no se pueden recuperar, ¿sí? Yo, digo, tuve esa cosa, esa fuerza que pude estudiar, estoy trabajando ahora dentro del Estado hace 13 años, pero soy como una en miles. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. De una que puede rebotar en el fondo y salir a flote de nuevo, hay muchas que se ahogan en el camino. Por eso es importante también la organización y que puedan... La contención mutua. La contención mutua y buscar esa fuerza del propio agrupamiento, de la propia asociación. Y es así que surge también este libro, que me parece importantísimo también difundirlo. Nuestros cuerpos no se reglamentan relatos de organización y lucha desde la prostitución, de la cual Graciela es autora. Me gustaría que nos comentes esto, ¿no? El porqué del título. ¿Por qué nuestros cuerpos no se reglamentan? No, en realidad teníamos otro título, pero es como que las compañeras, porque todos llevamos a asamblea, a debates, eso es lo que aprendimos. También es una organización, digo, después en el 2003 que nosotras iniciamos, siendo la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR, conocido como AMAR, pero cuando nos proponen reconocernos como trabajo sexual ya dentro del ministerio, no estuvimos de acuerdo a la mayoría, así que nos retiramos y nos armamos esta Asociación de Mujeres Argentina por los Derechos Humanos, con una posición abolicionista, porque entendimos que el abolicionismo no es malo, solamente es que lo ponen en un lugar según quien lo dice, ¿no? El abolicionismo es un tratado internacional de derechos humanos que tiene que proteger a las víctimas, no tiene que castigar a ninguna persona que está brindándole que ayuda esto, ¿no? Aunque sea como le quieran llamar prostitución autónoma y qué sé yo. Entonces nosotros sentíamos en ese momento, si el ministerio, acompañábamos al ministerio de trabajo a que se reconozca como cualquier otro trabajo, ese iba a ser el destino de a nosotros volvernos a la destino a los prostíbulos y a las generaciones futuras, eso lo que iba a tener el Estado para brindar cuando una mujer pide un trabajo. Humildemente, ¿no? Humildemente desde afuera me parece que hubiese sido también un escudo legal para las redes de trata. Exactamente, ¿me entendéis? Legalizarle, blanquearle a los empresarios, como me han llamado, de la noche y que son las redes de profenetas, ¿sí? Justamente hoy, estaba leyendo acá el juicio que se llevó a cabo en Tucumán, después de nueve años tardó la justicia para enjuiciar a este profeneta que tenía acá los grandes prostíbulos en Tucumán. Entonces, digo, nueve años tardó, no es que salió, hoy la van a arrestar, pero después nueve años a las víctimas, las tienen un sistema de protección, ¿me entendés? No ven la calle, no pueden vivir en sociedad, sus hijos tienen que vivir escondidos. Sí, sí, siguen revictimizándolas y sometiéndolas a otros tipos de violencia porque la justicia es lenta y la justicia lenta no es justicia. Bueno, entonces, digo, pero también, digo, también tenemos que ver que a través de las organizaciones, por ejemplo, nosotros no somos sobrevivientes que luchamos todos los días, a pesar de que, como sea, somos que trabajamos, nos llama una compañera que no puede venir acá. El tema de escuchar y ponerle el hombro, ¿me entendés? Y decir, y empezar a golpear puerta en el Estado, la chica necesita esto. Estamos trabajando con los programas, con programas, distintos programas a donde entran ellos en un programa social y hoy, y hoy, y hoy se lanza, dentro de un ratito, por eso me tengo que ir a terminar de preparar, hoy se lanza el primer programa piloto para víctimas o sobrevivientes de trata y explotación sexual, junto al Ministerio de Trabajo y el Comité contra la Trata. Sí, entonces digo, se tiene ahora, después de 20 años de lucha, es un pedacito porque van a ingresar, ponerle 22 personas, de esas 22 son 5 de nuestra organización, así después me gustaría que le hagan una nota a alguna compañera que va a recibir, cuando ya esté lanzado este, cuando esté en ejecución, ¿me entendés? Que van a tener un trabajo por un año, por lo menos, un trabajo formal, ¿se entiende? Sí. Entonces, eso fue muy emocionante para mí, como presidenta de la organización, y fui una de las fundadoras de AMAR, ¿me entendés? Entonces, la lucha me ha habido desde hace mucho tiempo, y escribí ese libro para que quede algún día plasmado, porque entre eso tuve que superar el 2015 un cáncer, después de ese cáncer me hizo reflexionar que había que escribir un libro, porque yo me he recibido de periodista, ¿sí? Y soy parte de la red de periodistas en Argentina. Entonces, digo, busqué por todos los medios de poder poner algo para que cambie esto, entonces, y se cambió, no te estoy diciendo, nos falta mucho todavía, porque hay que luchar contra todo un sistema, y desnaturalizar, denunciar a esto, y con esta ley de trata que tenemos ahora, se logró enjuiciar a varios funcionarios que tenían hasta prostíbulos, eran dueños de prostíbulos, y siguen siendo en algunos lugares, así que, cuando más la justicia se prepara, y tomamos confianza, yo creo que vamos por el buen camino, ¿no? Quiero pensar así, porque una sobreviviente lo que necesita es tener esperanza. Exactamente, y recalco eso, ¿no? La fuerza que brinda el poder agruparse, el poder asociarse, y entre todas a poder denunciar una situación que, como dijiste al principio de esta nota, está naturalizada, y muchas veces son funcionarios sumamente poderosos los que mantienen este sistema de trata. Hay que no solamente reflexionar, hay que trabajar y hay que militar, porque también sin cliente no hay trata. No solamente son los funcionarios, sino también es el cliente de a pie, es el conocido, el amigo, el padre de familia, etc., cualquiera que pueda ser el mal llamado, ¿no?, cliente de estos sectores que consumen la prostitución y que de alguna manera obligan a una cantidad inimaginable de mujeres, niñas y niños a continuar dentro de estos sistemas sumamente violentos. Sí, por eso nosotras siempre decimos, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas. Claro. Aunque suene fuerte, es la realidad, y no por meter un, digo, un pánico en la sociedad. Tenemos que conocer una problemática que pasa, pasó, tenemos que hablarlo en las escuelas, digo, los chicos en la escuela tienen que empezar a saber, a entender de todo. Yo creo que se preguntan, porque en la televisión también se habla, y yo creo que no estamos. Yo tengo nieta, va a cumplir 15 años, y bueno, ahora, y la verdad que ella sabe todo. Yo antes me moría de vergüenza si se entera mi familia, o esto, como una culpa tremenda. Y después hasta que entendí, de años de terapia, entendí que yo no fui la culpa. Claro, encima eso, la víctima y la culpa de la víctima. Exactamente, que te señala la familia, me entendí, que da, te señala toda una sociedad, y en realidad entendimos que y de eso trabajamos mucho en la organización, porque hay chicas que quedan con mucha culpa, después se vuelcan a la alcohol, a la droga, me entendí, y como que es entrarse en un círculo que no puede salir. Es tremendo el daño que hace. Por eso yo digo esto, acá nadie, es un país abolicionista, donde la mujer que sobrevive de la prostitución por falta de alternativa, el Estado también la tiene que proteger sin perseguirla, sin criminalizarla, sin nada. Me entendí, y después tiene que atender también a las víctimas específicos de trata, por fin de explotación sexual, laboral, digo, la pedofilia, esto que ahora hacen estos videos de porno, me entendí, y pensando que no se hacen daño a la gente, me entendí, filman porque necesitan el mango, filman un desnudo y qué sé yo, y después eso es encendido y replicado por todo el mundo. Eso es lo que no se sabe, que hacen negocio con eso. No pasa por el momento que dices, ah, pero si no te tocó, te ganas. Sí, no te va a tocar, pero se va a conocer medio mundo, y se destruye la vida, ¿no? Esa pibra, esa joven que quiere ganarse un mango porque no tiene, digo, entonces tenemos que hablar realmente de lo que después sucede. Y lo que desencadena. Hay un libro muy interesante de Sheila Jeffries que analiza la industria de la vagina, comenta ahí toda la historia de la prostitución y la industria que se mueve detrás de eso, con la pornografía, con esto de el Only Fans o cafecito que muchas chicas utilizan, terminando después con la prostitución propiamente dicha, incluso la pedofilia. Graciela, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, da muchísimo para hablar, nos comprometemos para cuando ustedes nos digan para poder entrevistar a la participante de este... una de tus compañeras de las cinco que van a participar de esta nueva experiencia. Ay, buenísima, ya cuando cobre el primer sueldo. Graciela, fundamentalmente gracias, fundamentalmente gracias por esta entrevista, por estos 20 años de laburo, gracias por no callarte, gracias por hablar, gracias por dejarnos saber un poco más, por hacernos hablar de esto, por llevarnos a que la idea se contagie, y gracias por un lado, y como sociedad y como varón, perdón por todo lo demás. Gracias, gracias. Yo sé que está cambiando, depende de nosotras, de las mamás que hablen con los hijos, cambiarle eso, antes te llevaban a debutar, tenían que ir a un profíbulo, ¿me entendés? Hoy creo que cambió a las jóvenes, van a cambiar eso, así que estoy segurísima de eso, tengo mucha esperanza en eso, porque lo veo cada día, ¿me entendés? Cuando hablo con las jóvenes, cuando hablo con estudiantes, cuando hablo en la escuela de periodismo, no, no, muy lindo, y hoy mis compañeras de acá en Tucumán están en el parque ya de la mañana, va a haber tres turnos difundiendo a full lo que es la explotación sexual y decir basta, ¿no? Una movilización, me dio bastante, están acá, mis compañeras en Cava presentan, va a haber un preestreno de un documental nuestro, se llama Ir de Putas, y que es un preestreno que después se va a estrenar con el Inca, eso también es importante, así que después va a empezar a recorrer cuando se haga el estreno general por las provincias también, así que Pampa, Formosa, Orán, en todos lados estamos haciendo, visibilizando, así que un poco de cada cosa, concientizando a la sociedad que nos acompaña. Sí, importantísimo, Graciela, muchísimas gracias por esta entrevista, por estos minutos que nos brindas aquí para Radio Universidad, es importantísimo empezar a trabajar y a reflexionar sobre toda esta temática, porque bien lo dijiste, La Rioja es parte de una red de tráfico de prostitución y de trata de personas grandísima, y que hay que empezar a reflexionar y a visibilizarlo y a denunciarlo sobre todo, así que desde aquí muchísimas gracias por cada minuto que nos has brindado en esta mañana, y comprometidos a la entrevista con la participante de este programa piloto y también con lo del documental, cuando pasen por aquí por La Rioja seguramente también estaremos difundiendo. Dale, dale, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta cualquier momento, Graciela Collantes, miembro fundadora de AMAR, hoy de AMAD, autora del libro Nuestros cuerpos no se reglamentan, lamentan una sobreviviente, un ejemplo, y alguien que desde su propia experiencia nos habla no porque estudió el tema, porque lo sufrió, porque fue parte de este sistema perverso. Y recalcar eso, que sin cliente no hay trata y que consumir prostituciones también es ser parte de este delito y someter a muchísimas mujeres, niñas y niños a continuar en este sistema que es sumamente violento. Pacientes mueren por cáncer de colon, advertía en algunas declaraciones el doctor Luis Caro, un reconocido gastroenterólogo y endoscopista argentino. Por eso fuimos a buscar a los especialistas y decíamos, uno de los ámbitos más reconocidos y uno de los médicos más reconocidos en cuanto al tratamiento, al diagnóstico, a la prevención fundamentalmente, es el doctor Ernesto Crescenti, que tiene la gentileza de estar en diálogo con Radio Universidad Nacional de Chilecito. Doctor, muy buenos días, los saludan Tamara Ormeño y Gabriel Arena. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Igualmente, doctor, nos quedamos con este tema de los números, a veces decíamos más temprano, primero, tenemos que superar de una vez por todo el miedo a decir cáncer en los medios, ¿no? Sí, aparte con todos los medios de diagnóstico precoces que hay en la actualidad, prácticamente si uno se haría estudios periódicos y se consiente, si haría la gente en forma general, bueno, esta patología tendría muchas posibilidades de curación, sobre todo cuando se toma al principio, que con una buena cirugía radical hay mucha posibilidad de controlar la enfermedad. Lógicamente, hay también terapias como las coadyuantes, como la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, que es fundamental para prevenir sobre todo la enfermedad, que también hay que difundirla porque, es decir, a pesar de que hace 30 años nosotros asistamos el camino de la oncología, de la inmunoncología, nos siguen llegando pacientes en estadio avanzado de la enfermedad y cuando ya fracasaron las otras terapéuticas. Y evidentemente, el cáncer sigue siendo una enfermedad grave, pero bueno, se puede dominar y la palabra cáncer no tiene que paralizar al paciente como para decir, bueno, ya no hay nada que hacerle y estoy entregado. Claro, quizás ese sea uno de los grandes desafíos, empezar a perderle miedo a la palabra cáncer y sobre todo por parte de los pacientes poder realizarse un diagnóstico temprano cuando empiece a notar alguna anomalía. ¿Cuáles son estos principales miedos con los que suelen venir los pacientes o con los que suelen llegar los pacientes? Claro, por eso lo fundamental es concientizar a la gente que a partir de los 50 años convendría en forma rutinaria hacer una videocolonoscopía, porque ahí en un examen directo uno puede detectar pólipos que al principio son inocentes, pero que en el transcurso del tiempo y persistiendo en el intestino se pueden transformar en malignos. Es muy común que a realizarse una endoscopía el endoscopista extirpe pólipos que lo manda a analizar y bueno, le aconseja a determinada cantidad de tiempo hacerse otro estudio de acuerdo a la histología que ha salido, pero eso nos permite tomar una conducta preventiva, precoz y curativa, que es fundamental. E inclusive, cuando se hacen los estudios de rutina, incorporar en los estudios de rutina los marcadores tumorales. Hay dos que son el CEA y el CEA-19-9. También estos están alterados cuando por ahí la patología ya está más avanzada, pero nos puede dar un indicio de que si estos marcadores están alterados, profundizar el estudio en el tubo digestivo y hacer un diagnóstico que de otra manera, queda por ahí hasta que el tumor da sintomatología y el paciente no se da cuenta. Muchas veces hay que efectuar una intervención de urgencia por una oclusión intestinal y ahí estamos hablando claramente de un tumor avanzado. Claro, ya es tarde. Es como decimos, como siempre, prevenirlo garantiza, no sé si garantiza, pero prevenirlo nos va a dar una chance mucho mayor de tomarlo a tiempo, de extirparlo y como decía usted, de generar una remisión completa. Efectivamente, y aparte tener en cuenta la parte de la inmunoterapia, porque muchas veces las terapéuticas habituales como la quimioterapia o la radioterapia se deben suspender por intolerancia del paciente. En la terapéutica que utilizamos nosotros con oligoelementos hemos demostrado a través del trabajo científico de los años, que protege los efectos nocivos de las terapias habituales y que el paciente puede continuar con las mismas y de esta manera también tolerar los esquemas que están previstos y así también la enfermedad tener una mejor evolución, ya que la atacamos por otro lado, que es la parte del sistema inmunológico del paciente y de la actividad de los sistemas de defensa tisular, como ser los macrófagos, los mastocitos, los linfocitos T, que se encargan de localizar la enfermedad y destruirla. Aparte se ponen en movimiento otros mecanismos como la apoptosis, que es la muerte celular programada, y la autofagia, que es la autodestrucción de las células tumorales. Entonces, si uno de un modo completo ataca los tumores, la principal terapéutica es la cirugía, y después con las terapias ayudantes, la inmunoterapia, la quimioterapia si es necesario, la radioterapia, bueno, hay muchas posibilidades de que el paciente se cure. Ahora, acá justamente está mi hermano, que es un protólogo, se formó con el doctor Garry, que fue uno de los principales maestros de la cirugía colónica en Argentina. Me gustaría que les exprese algunas palabritas, él también, desde el punto de vista del diagnóstico de la terapéutica convencional y lo que hemos observado en nuestra experiencia a lo largo de muchos años de tratar pacientes oncológicos y de la vía quirúrgica, porque es un aporte más, aparte de lo convencional, de una terapéutica distinta, que también obtenemos mejores respuestas con respecto a la evolución de la enfermedad, ¿no? Sí, por favor, desde ya agradecido de la contribución. Bueno, ahí le paso con el doctor Daniel Crecetti. Ahí estamos entonces. Doctor Daniel, ¿cómo le va? Bien, bien, un gusto. Acá justo acompañando a mi hermano. Sí, bueno, yo me dedico a la cirugía del cáncer de colon. Con el maestro Garry hicimos toda mi perfeccionamiento, que era discípulo del doctor Ricardo Finoquieto. Así que operamos muchos tumores de colon desde hace 40 años a esta parte. Y evidentemente lo más importante, como decía mi hermano, es la prevención. Y para eso la endoscopía digestiva baja es fundamental. No solamente es diagnóstica, sino terapéutica, muchas de las veces. Y se evita la progresión de la enfermedad hacia formas más graves. Por supuesto, si uno puede hacer la endoscopía digestiva alta también, en lo que respecta a las patologías gástricas, es fundamental. Por ejemplo, en Japón, ya en la década de 60, los japoneses se diagnosticaban el cáncer gástrico temprano. Ojalá uno pudiera en el país hacer eso en forma rutinaria y se evitarían enfermedades avanzadas. Y en primer término, una vez que se diagnostica la enfermedad, la cirugía como en primer orden, cuando se puede extirpar el tumor, es lo mejor. Y después las terapias ayudantes. Y en lo que respecta a la inmunoterapia, no solo los anticuerpos monoclonales, que se utilizan mucho de acuerdo a la estructura genética del tumor, sino también la inmunoterapia que hacemos nosotros, que mejora mucho la calidad de vida, la expectativa de vida, la sobrevida, y fundamentalmente la tolerancia a las terapéuticas convencionales, como la quimioterapia y la radioterapia. Así que todo es un aporte fundamental y siempre la prevención es lo mejor. Evita la enfermedad avanzada en los pacientes, mejora la supervivencia, muchas veces se logra la curación, y no tener miedo a los estudios del gastroenterólogo, que son fundamentales en esta patología. Doctor, recién usted nos comentaba el tema del diagnóstico y que en Japón, en la década de los 60, ya no solamente se realizaba el diagnóstico, sino también la cirugía de esta enfermedad, no sé si lo entendí bien. ¿Cuál sería la principal problemática de esto? ¿El diagnóstico temprano por parte del paciente que no va y no se hace los estudios de rutina, o por la falta de elementos técnicos para poder realizarlo? Y las dos cosas, hay una infraestructura que es necesaria, por supuesto, si uno dice, bueno, hay que justificar los gastos, por supuesto que se justifican, se evita muchos gastos posteriores cuando la enfermedad ya está avanzada, eso genera en la economía un deterioro mucho mayor que la medicina preventiva. Así que lo fundamental es mantener, primero la concientización en la gente, es decir, hacer la prevención primaria y esto es que la gente se entere de todas las posibilidades de mejora que hay con el diagnóstico PREP-COS y para eso hace falta, digamos, la información que es fundamental. Y después, también que los colegas insistan en pedir de rutina los estudios estos después de los 50 años, tener en cuenta los antecedentes familiares, hay una forma hereditaria que se da más o menos en un 6% de las veces que es el síndrome de Lynch, el tipo 1, tipo 2, bueno, no voy a hablar mucho de eso porque es mucha cuestión técnica, pero cuando hay 3 o más integrantes de la familia con antecedentes de cáncer de colon o de estómago y colon, hay que tenerlos en cuenta porque puede ser una forma hereditaria del cáncer de colon. En esos casos hay estudios genéticos, además, que son un poco más complejos, pero nos están avisando si se trata o no de esta patología. Hay ciertas características ya cuando uno hace el anamnesis, que es la interrogación, digamos, médica, el interrogatorio médico donde nos dicen los pacientes, nos aportan datos que nos hacen suponer por la localización tumorada y la edad de inicio de la enfermedad y la cantidad de integrantes de la familia que podemos estar en presencia de una forma hereditaria del cáncer de colon. Y lo que me refería yo con respecto a Japón en la década del 60 es que allá, justamente como es un país que tiene un alto índice de cáncer de estómago, los gastroenterólogos japoneses lograron identificar en forma temprana el cáncer gástrico, por eso hay una clasificación de cáncer gástrico temprano y ellos obtienen el mejor índice de curación con la cirugía, inclusive con la cirugía mínimamente invasiva o con las resecciones, las mucosectomías, cuando recién empieza el tumor, que es prácticamente milimétrico, no atraviesa la pared, no llega al músculo, a la parte media, digamos, del órgano y de esa manera se logra la curación con la resección endoscópica. Así que fíjense como esto muchas veces aporta hasta la curación al paciente en las primeras etapas de la enfermedad. Por eso es fundamental la información a la gente, la información a los colegas y que los pacientes de rutina acepten la endoscopía como forma de diagnóstico. No quiero abusarme del tiempo, pero sí me llamaba la atención dos cosas. Volviendo una vez más a esto que hablábamos recién, de por ahí algunos lugares donde hay una incidencia más marcada, donde es más frecuente que ciertas poblaciones tengan una tendencia a padecer cáncer de colon. ¿Qué cuánto tiene que ver lo cultural y lo alimentario? ¿Eso por un lado? Sí. Y por el otro quería preguntarle si en cuanto a estadísticas el cáncer de colon es de los más frecuentes en nuestro país. Sí, en nuestro país en general la dieta se tuvo en cuenta en un principio puede haber factores coadyuvantes en la misma. La dieta rica en fibra aporta, todo lo que aporta fibra mejora el funcionamiento intestinal, disminuye el contacto de las heces en cuanto al tiempo de la materia fecal, ¿no es cierto? Con la mucosa intestinal pareciera ser que podría haber algún factor no desencadenante pero sí contribuyente a esta enfermedad porque, por ejemplo, en las regiones de África donde la dieta es rica en fibra hay menor incidencia que en aquellos países donde el consumo de fibras es menor. Pero no es una cosa, digamos, definitoria, ¿no? Es para tener en cuenta en los estudios epidemiológicos. Y la otra parte de la pregunta no... Ah, en cuanto a la incidencia, bueno, en Argentina es uno de los principales cáncer junto con el de pulmón, pero bueno, en la década del 60 también, antes del 70, era el segundo, ahora pasó al tercer lugar aproximadamente de acuerdo a la frecuencia estadística. Y bueno, eso más o menos es el estado actual de la patología colónica por un lado y por otro lado la posibilidad del diagnóstico precoge es lo más importante. Y en lo que respecta a la parte cultural es fundamental la información que es la mejor manera de hacer la prevención en medicina, ¿no? Tal cual. Tanto a usted, doctor Daniel, como al doctor Ernesto les agradecemos muchísimo por estos minutos. Sabemos que están muy ocupados y así todos han tenido la gentileza de atendernos. Así que será hasta cualquier momento. Igualmente, le paso con mi hermano. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Era el doctor Daniel Crescenti, cirujano especializado en el tratamiento quirúrgico de cáncer de colon y el doctor Ernesto Crescenti, bueno, médico, investigador y director del Instituto de Inmuno-Oncología, doctor, Inmuno-Oncología, perdón, doctor Ernesto Crescenti. La nota, la difusión es fundamental y siempre tratamos de aportar un granito de arena más entre los oyentes y bueno, que sepan, que estén bien informados, que sepan que existe otra terapéutica y bueno, que estamos a disposición como para poder solucionar los problemas que se presenten. Y resaltar lo que decíamos tanto con usted como con su hermano, doctor, lo vital, lo primero es la prevención, no dejar de consultar al médico. Hay una cosa que es fundamental en la dieta, que tiene que ser rica en vegetales, fibras, sobre todo frutas y verduras, eso aporta muchos elementos antioxidantes y cuando el paciente está sano es fundamental como para que se enferme. Bien. Doctor, muy agradecido, será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, hasta luego. El doctor Ernesto Crescenti, decíamos, titular del Instituto de Crescenti. Un nuevo capítulo. 23 minutos pasaron de la hora 11 en todo el territorio nacional y la UNDEC tiene muy buenas noticias. No es así, Gabriel, porque las carreras de licenciatura en turismo y desarrollo local y la tecnicatura universitaria en gestión de emprendimientos turísticos de nuestra universidad fueron incorporadas recientemente al registro de idóneos de Argentina. ¿De qué se trata el registro de idóneos? Fue creado por el Ministerio de Turismo de la Nación, encomendado a la Organización y Operación a la Asociación Argentina de Agencias de Vejes y Turismo y este último hecho se inscribe en la finalidad común tanto del Ministerio de Turismo como de la Asociación de Agencias de Viajes de proveer el mejor funcionamiento de las agencias de viajes y a proveer al turista. Es decir, ¿se tiende a qué? A promover el autocontrol de los factores que configuran el mercado turístico y es de vital importancia también que carreras de nuestra Universidad Nacional de Chilecito hayan sido incorporadas a este registro. Pero yo no soy el especialista, yo no te voy a contar porque no entiendo tanto como entiende la directora de la Escuela de Desarrollo Local y Turismo de nuestra Universidad Nacional de Chilecito, la Magister María Delia Soteras que ya está en diálogo telefónico con nosotros. Hola Magister, la saludan Tamara y Gabriel. Buen día. Hola, buenos días a los dos y a la audiencia. ¿Qué tal? Bien, acá, contentos. Queríamos saber, bueno, desde cuándo, cuándo han sido incorporados al registro de idóneos estas carreras y cuál es el significado, cuál es la importancia que reviste esta incorporación. Bueno, las carreras fueron incorporadas recientemente al registro de idóneos pero vale la pena aclarar que las carreras que antes teníamos en la Universidad de Turismo también estaban incorporadas. O sea, la novedad es que nosotros cambiamos de planes, cambiamos de carreras, y estas nuevas carreras también vuelven a ser incorporadas. Exactamente. Para que una carrera sea incorporada dentro del registro de idóneos tiene que tener lógicamente la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación, tienen que tener la resolución de aprobación y bueno, nuestras carreras la tienen. En el caso de la información que se da ponemos que son dos carreras, la licenciatura en Turismo y en Desarrollo Local y la Tecnicatura en Gestión de Emprendimientos Turísticos básicamente porque son carreras que el perfil del egresado apunta a poder trabajar en agencias de viaje y eso es justamente lo que representa un idóneo. La persona que trabaja en la agencia de viaje como representa ese técnico, la que asiste, la que representa los aspectos técnicos y turísticos, que planifica, que hace asesoramiento, que hace información, que crea y diseña circuitos o programas turísticos dentro de la agencia de viaje y es por eso que estas dos carreras que tienen ese perfil fueron incorporadas en el registro. Haber sido incorporados al registro también avala la calidad de educación y de formación que tiene nuestra universidad. Sí, lógicamente, sí, porque esto implica, como les decía, que son carreras ya conocidas por el ministerio, se evalúan los planes de estudio para eso, se pone, por supuesto, en análisis los contenidos que tienen los chicos, la cantidad horaria de cada una de las materias, el perfil que nosotros trabajamos, los alcances del título, entonces, para nosotros siempre es bienvenido y siempre sumar un granito más de arena a esta cuestión de poder tener carreras que le permiten a nuestros egresados tener distintos lugares en donde trabajar, o sea, ampliar siempre el campo laboral de los chicos. Bien, respecto a la primera salida de prácticas presenciales correspondientes a las asignaturas práctica profesional y pre-profesional, ¿cómo se están realizando en estos momentos o cuál es la planificación que están previendo ya desde este sector? Bueno, pasamos a otra carrera que es la tercera que pertenece a la Escuela de Desarrollo Local y Turismo que es la carrera de Guía Universitario de Turismo. Esa carrera cuando hablamos de reconocimiento por ejemplo no está entre el registro de idóneos por las características que tiene la carrera, tiene su perfil, pero sí, por ejemplo, está incluida por la Administración de Parques Nacionales como una carrera reconocida por la APN y validada por ellos. Es importante por ahí hacer esa aclaración y esa diferenciación. La carrera de Guía de Turismo contempla prácticas y salidas a campo que durante el 2020 por la situación epidemiológica estuvieron frenadas, no se pudieron llevar a cabo y desde el lunes comenzaron desde el lunes 20 se retomaron con todos los protocolos a cargo de los dos docentes de las asignaturas comenzaron a hacer el circuito peatonal para la corte de alumnos 2020 para que puedan recuperar y puedan regularizar la asignatura. Bien. No sé desde la Escuela de Desarrollo Local qué otras novedades hay. Hay algunas que nosotros quisiéramos contar ya pero que no las vamos a poder contar. Estamos trabajando en algo con la Escuela de Desarrollo Local para que los tengamos por lo menos una vez a la semana aquí en la mañana. Claro, pero también a nivel de diversos eventos e intervenciones que han realizado nuestros alumnos de la UNDEC en el día de hoy está empezando el Congreso Internacional de Turismo y tengo entendido que muchos estudiantes se han convocado en nuestra capital provincial. Sí, siempre instamos a los chicos a poder trabajar, a poder participar. Este mes es el mes del turismo. El 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo que nosotros siempre decimos lo mismo, no es un día para decir feliz día sino que en realidad es un día que está instituido por la Organización Mundial del Turismo con el fin de concientizar a la comunidad del valor social, del valor cultural, el valor político y económico que tiene el turismo. Y en esta pandemia, después de esta pandemia que ha tenido un impacto social y económico tan grande para la actividad turística, creo que va a ser un día de reflexión, un día que nos va a permitir observar al turismo como una forma de reactivación de las economías regionales, poder impulsar a través del turismo recuperación, crecimiento. Así que este mes de septiembre está instalado como el mes del turismo. Desde la provincia tengo entendido que hacen diferentes actividades y dentro de eso ese congreso que me mencionaban. Claro, justamente eso quería preguntarle cómo ha sido la evaluación y esta reinvención de lo que es el turismo en materia de conocimientos académicos para reinsertarse dentro de un mundo en pandemia que tiene ya diferentes cuidados, diferentes tipos de experiencias que antes de la pandemia podían ofrecerse y ahora han cambiado totalmente. Yo creo que la situación del contexto sanitario actual que ha afectado en forma global a toda la humanidad no hemos quedado diferenciados digamos en ningún lado nos puso en una situación de gran vulnerabilidad a todos los sectores productivos y el turismo es una actividad social, es una actividad económica y es uno de los sectores más afectados porque los viajes se pararon, ustedes vieron cómo cerraban los aeropuertos en todo el mundo los hoteles no podían atender a los huéspedes vuelos, reservas canceladas restaurantes cerrados fue la verdad que uno de los sectores creo que yo creo más golpeados pero bueno hoy en día creo que estamos aprendiendo que estamos trabajando en pos de enfrentar estos nuevos desafíos para ya estructurar para poner en marcha nuevamente la actividad turística esto se hace a nivel global y a nivel local y también regional creo que creo que tenemos que repensar ahora el turismo como una actividad que puede dinamizar las economías regionales claro, recién mencionabas eso, ¿no? muchas veces uno piensa en el turismo piensa en el viaje piensa en la experiencia pero no dimensiona todos los actores que intervienen cuando hablamos de turismo y desarrollo local mencionabas los gastronómicos las visitas también incluye lo que es el patrimonio natural el patrimonio cultural que tiene cada una de las regiones y donde también intervienen los locales como los principales protectores de todo aquello que fomenta el turismo sí cuando se habla de turismo es como he hallado pensar que siempre nos estamos haciendo referencia a o que hacemos referencia siempre o únicamente a la línea directa a los servicios básicos que llamamos nosotros a gastronomía a hotelería o a transporte el turismo atraviesa todo eso el turismo llega al que hace artesanías al que trabaja en una finca a la persona que hace agroturismo a la persona que hace ecoturismo el turismo llega a distintos niveles a distintos sectores de la sociedad bien María Delia te agradecemos muchísimo por esta entrevista felicitaciones nuevamente por bueno esta incorporación al registro de idóneos de estas carreras de turismo y siempre es interesante poder hablar poder abordar que la audiencia conozca cuáles son las carreras que están disponibles en nuestra universidad para que se inscriban y que dimensionen un poco también de qué se tratan sacarles un poco esta esta aura mítica de que uno por ahí hace un reduccionismo de lo que son las disciplinas y en realidad son mucho más amplias y tienen muchísimo para ofrecer a nuestra comunidad así que muchísimas gracias por esta entrevista no por favor gracias a ustedes y si sobre lo que me decías vos es sumamente importante aclarar la universidad tiene tres carreras de turismo son tres carreras diferentes la tecnicatura universitaria en gestión de emprendimientos turísticos la licenciatura en desarrollo local y turismo y la carrera de guía universitaria en turismo los perfiles de esas carreras son diferentes el campo laboral es diferente la formación tiene un perfil distinto en cada una pero al mismo tiempo la universidad permite o da la posibilidad de que los chicos puedan cursar muchas de esas materias en forma conjunta y pueden tener el título de técnico y de guía en el transcurso de tres años o sea que son salidas laborales con carreras dentro de todo podríamos decir carreras cortas son carreras de pregrado bien muchísimas gracias María Delia por esta entrevista no por favor gracias a ustedes buenos días estuvimos en comunicación con la directora de la escuela de desarrollo local y turismo María Delia Soteras al respecto de lo que ha sido la incorporación al registro de idóneos de argentina a las carreras de la licenciatura bueno muchísimas bueno muchísimas gracias chicos bueno sí ya estamos dando vuelta hemos logrado tener una entrevista que nos costó un montón la verdad convencerlo al entrevistado porque es así ¿por qué? es alguien que no tiene facilidad de palabra no facilidad de palabra le sobra el tema es que es reacio para para entrevistar pero bueno bueno pero ahí está ahí está la gestión del periodista justamente claro pero eso es bastante la verdad pero bueno escúcheme vio que a nivel nacional hubo habilitaciones sí a nivel provincial se dice que no no va a haber tantas habilitaciones como estaba previsto a nivel nacional en la provincia dijo el gobernador dijo Armando Molina nosotros estamos con Lorenzo Chanampa empresario dueño de Boliche Lorenzo ¿cómo te va? muy buenos días ¿qué tal? muy buenos días Gabi ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿cómo va Lorenzo? un abrazo grande un saludo ahí al operador no sé cómo se llama pero un saludo un saludo para es un chiquito un Ema se llama bueno no no cuesta hablar pero cuando habla y le sale yo le digo le habla le salen las palabras bueno Lorenzo hablando hablando yo en serio con respecto a la situación del país mucho se hablaba de las medidas a nivel nacional de la apertura de boliches y demás ahora en el tema de en Chilecito y en la provincia de la Rioja ya el gobernador dijo que no se van a permitir la apertura de boliches sí la verdad que sí mira estamos tan entesemados la misma gente te digo estamos muy contentas y bueno ahora con las nuevas medidas no a nosotros no nos sirve mira nosotros hace un año y ocho meses que estamos parados estamos parados ahí que no pueden trabajar no nos dieron ni una ayuda pero nada de nada y así no nos sirve con la burbuja esta no ahora uno por ahí y hablando con gente y esto vos que sos el empresario que sabe de esto por ahí ponen el ejemplo de lo que sucede en la capital de la provincia y en un multiespacio donde se manejan escenas show se manejan con ese tipo de protocolos de burbuja chilecito tiene un lugar sirve económicamente esto no mira la verdad que no bueno los yos que vos viste los yos que es grande los yos que están saliendo dos mil tres mil hasta cuatro mil personas por fin de semana acá en chilecito te salen 700 personas y bueno y con eso uno no puede hacer nada y el tema de que para hacer la burbuja vos tenés que alquilar mesa tenés que van los bomberos va la policía y todo es todo es gasto me entendés y al último no nos cierra porque acá no te van a pagar una una ¿cómo se llama? una reserva de 500 pesos una silla las riojas te lo pagan es más la entrada claro más la entrada te pagan todo pero acá no acá chilecito te salen 700 personas y bueno y en el caso mío los años gastas bueno el que tiene medio de movilidad bueno pero acuérdate que ahora tenés que echar nafta tenés que hacer un montón de cosas y es muy mucho gasto y a nosotros no nos sirve eso no, no y bueno ustedes van a van a esperar si se da la apertura general de lo que son los bolichos sí, la verdad que sí esperemos que que ya ahora en noviembre bueno ya yo decía yo dije que me gustaría que nos hagan una reunión con el intendente todo esperemos y hacer una prueba que sea con el 50% en noviembre pone vos después el 20 de noviembre hacer abrir y ver y si ve que va bien bueno perfecto y si no bueno se cierra pero tampoco así con el tema de burbuja no han hecho ustedes o se han reunido como para decir vamos a presentar y pedir una reunión al intendente para que nos permite la apertura no, no mira la verdad que yo ahora estoy en eso para ver si nos pueden juntar y reunirse con él y hablar ¿me entendés? porque no no sea así no para ir a hablar yo solo no nos juntemos todos los bolicheros y vamos a hablar con el intendente y explicarle el tema si no se lo queremos decir bueno pero lo que pasa es que la gente consulta en la calle y va a ver que la gente dice no burbuja no queremos queremos ya queremos estar libre ir con los barbijos ir vacunados bailar claro no no por eso digo a nosotros no no nos sirve de nada de nada gracias muchas gracias gracias a vos chau chau bueno la palabra de Lorenzo Chalampa uno de los empresarios bolicheros de Chilecito bueno comentando esto ¿no? más de un año y ocho meses no recibieron ayuda siguen esperando cuando se había ilusionado con el tema de las habilitaciones que se podían llegar a dar a nivel nacional bueno el gobernador dijo que en la provincia todavía no se va a permitir y bueno sorprendido esto ¿no? este título que acaba de decir que van a se van a reunir con los otros bolicheros para tener una reunión con el intendente y tratar de que en noviembre como viene el nivel de vacunación se pueda facilitar y se pueda tener la apertura en los boliches de Chilecito ojalá así sea porque si no esto viene todavía para mucho más largo de lo que ya viene pero si ya van a habilitar a partir del primero de octubre con un 50% de aforo en los estadios de fútbol ¿cuál es la diferencia? sí la verdad la verdad no queda clara pero parece que nadie la tiene clara realmente con esto porque Chilecito el fin de semana si alguien salió a dar vuelta por los diferentes estadios acá en Chilecito era cualquier cosa en el mismo parque de la ciudad el fin de semana todo el mundo sin barrijo Chilecito ya la verdad que como dijo el doctor Eduardo Ballín hay que seguir cuidándose pero ya la apertura ya se está viendo en Chilecito cómo está todo este tema y si ahora a partir del primero de octubre se abre se habilita el ingreso de la gente a los estadios es que ¿sabes cuál es el análisis que uno por ahí tendría que hacer y te lo pregunto a vos? a ver si se ha hecho una gestión eficiente con el tema de vacunación con el tema si se han logrado que desciendan los casos ¿no es momento de poner el foco también en darle un poco de bola a aquellos sectores que más jodidos la pasaron? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero ya está ya sí estuvimos ocupados nadie dice que nos relajemos nadie dice que nos relajemos pero que empecemos a poner el foco por ahí en algunas áreas como la de esta gente que vos me digas bueno pero es la noche sí pero es el laburo gente que vive de la noche gente que vive de ese laburo y hace un año y medio más casi dos años que no le estamos dando lugar y es un dato que me sorprendió lo que dijo Lorenzo recién que era un dato que yo desconocía de que nunca en ningún momento de esta pandemia recibieron una ayuda económica claro nadie los llamó le dijo che muchachos ustedes que sí 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 por eso y ayer hubo ayuda a taxistas a remiseros y demás y bueno a los bolicheros de acá de Chiricito sorprendidos con este tema por eso gracias por traer el tema Rubén hay que seguirlo lo vamos a seguir lo vamos a seguir porque aparte el tema de que se van a reunir van a pedir van a exigir una reunión con el intendente también esto está bueno y vamos a vamos a seguir con este tema a ver qué es lo que tiene perfecto ya será esta mañana me imagino Rubén sí ya creo que ya la estructura ahí Eugenia ya me estaba diciendo ya se siente arriba vamos terminando redondeando y bueno ya está la estructura del programa ya estamos ahí ya nos queda para mañana perfecto mañana es viernes fin de semana hay que elegir el tema musical que yo vengo con dos o tres retrasos igual va a tener que elegir dos o tres vamos a tener que elegir dos o tres y bueno se maneja directamente con el lema para eso si quiere con el lema Rubén un abrazo hasta luego Rubén Serrano desde las calles de la ciudad con información y temas Moreno Charpentier enseguida seguimos escuchando música ahora nos vamos urgente a exteriores está nuestro compañero Rubén Serrano con información adelante Rubén qué tal chicos muy buenos días muchas gracias por estos minutos bueno nosotros nos encontramos con el secretario de infraestructura y obras públicas del municipio chileciteño estamos hablando con el arquitecto David Robador porque hace un tiempo atrás el intendente habló de una repavimentación y pavimentación en diferentes sectores y puntualmente en el departamento se hablaba de los altos de chilecito arquitecto cómo le va muy buenos días muchas gracias por estos minutos para Radio Universidad bueno han comenzado los trabajos puntualmente ahora en altos de chilecito así es bueno buenos días Rubén buenos días para usted para toda la audiencia así es hemos comenzado ya con con las obras de asfaltado primero la obra del movimiento de suelo en el padre bienestar todo lo que es el replanteo y reacondicionamiento de las calles para luego realizar el concreto asfáltico se están haciendo los cruces de calle de hormigón bueno te comento que esta es una obra que se ha financiado por medio del programa Argentina Hace cuando nosotros hemos presentado el proyecto hace más de un año y medio ya un año y ocho meses el costo del metro cúbico de asfaltado era uno y bueno ahora lamentablemente el precio es otro ha aumentado prácticamente el doble el costo de esa obra así que primera en primera instancia teníamos pensado hacer el asfaltado de 19 cuadras y bueno con esta nueva reestructuración de precios reacondicionamiento de precios se van a poder se van a poder asfaltar nada más que 10 cuadras así que bueno hemos hablado con el intendente y él con un gran poder de gestión ha viajado hacia la ciudad capital y le ha llevado el proyecto para hacer el asfaltado íntegro del Padre Enestal y ha hablado con el gobernador y bueno el gobernador le ha aprobado para que se realice la obra en su totalidad en el Padre Enestal así que eso el faltante de de pavimentación repavimentación en la zona de Padre Enestal se va a acercar al municipio o la provincia en cuotas mensuales con la empresa exactamente se va a hacer cargo de la provincia por medio de un descuento que le va a hacer al municipio ese es el arreglo que ha hecho el intendente con el gobernador sin dejar afuera el contrato que se había firmado entre el intendente y el ministro de infraestructura por 150 cuadras de asfaltado para Chilecito eso es aparte eso se ha firmado un convenio entre el ministerio de infraestructura y el municipio para realizar esas 150 cuadras que incluye 70 cuadras en distritos y 80 en ciudad eso es algo aparte que se va a realizar también si Dios quiere en el año que viene y estamos esperanzados de que llegue a lo más rápido en otra cosa no han dejado de trabajar en diferentes puntos con el tema de los bacheos exactamente venimos trabajando en el ingreso a la ciudad en la avenida Perón se han producido muchísimos baches por rotura de conexión de agua hemos venido trabajando en ese sector en la avenida Pelagio de Luna en calle Santa Rosa en calle San Francisco a la altura del museo venimos trabajando esa es también una premisa que nos ha brindado el intendente de que no descuidemos la transitabilidad de las calles hasta que como te decía pueda llegar ese tan ansiado asfalto para Chile ahora usted es el arquitecto usted es el que sabe pero digo se la viene corriendo desde mucho tiempo atrás a la rotura de las calles y a los arreglos son parches sirven hay que pensar en tratar de tapar lograr la mejor transitabilidad para después un reasfaltado o con esto se soluciona durante un tiempo y ustedes pueden tener ese oxígeno en las diferentes sardines que lamentablemente es mucho que está en el muy mal estado exacto mira si se hace una buena un buen trabajo de bacheo con corte con perfilado es la obra dura lamentablemente el problema es que nosotros arreglamos y pasando uno o dos meses se vuelve a romper el mismo lugar entonces es un problema de base que viene de las conexiones que se vienen haciendo es un problema que ya viene de hace muchísimo tiempo hay calles como usted decía la calle San Francisco entre las siete esquinas y Joaquín B. González es un asfalto nuevo pero se hizo una rotura ahí y bueno y quedó en muy malas condiciones nosotros hemos hecho un perfilado hemos dejado en condiciones de transitabilidad si no se vuelve a romper esa obra dura pero como te digo lo que pasa es que por ahí ese mismo arrelo se vuelve a romper entonces se va deteriorando la cita ahora aquí todos ustedes controlan la situación de los vecinos digo esto ¿por qué? porque en un montón de lugares se comienza a trabajar se hace bacheo se hace arreglo se comienza a pavimentar pero se termina el arreglo se termina el pavimentar y a las horas un vecino viene y rompe para hacer conexión de agua conexión de cloaca la verdad no sé salto en alto salto en largo y el arreglo ahora no se entiende ¿ustedes hacen un trabajo de control? ¿tienen una multa? mirá nosotros pasamos con los inspectores de obras privadas a realizar un relevamiento a donde se va a hacer un trabajo ellos solicitan en Agua Riojana primero un permiso de roturación nosotros vamos comprobamos de que no se haya hecho antes la roturación y se le exige al propietario al frentista de que haga el arreglo lamentablemente el canon que se paga es muy bajo se está pagando un canon de 200 pesos por hacer una roturación cuando el arreglo de un bacheo de ese tipo está cerca de los 4.000 5.000 pesos entonces es algo que está totalmente desfasado yo hablé me comuniqué con los concejales con el vice intendente para ver si se puede modificar por medio de ordenanza esa tasa para que el municipio pueda afrontar todos esos gastos esos gastos los está afrontando el municipio sin ningún tipo de tasa que lo pueda sostener son 200 pesos para una roturación cuando el arreglo está entre 4.000 y 5.000 pesos la otra que habíamos hablado también con con el ministro Adolfo Descagliones que ellos se encargaran por lo menos de proporcionarlo el material nosotros ponemos la mano de obra y el material bueno no hemos llegado a ningún tipo de arreglo todavía esperemos que que ya se está solucionando y normalizando todo después de esta pandemia se pueda llegar a concretar eso y que nosotros podamos como te digo seguir arreglando todos los pozos que se tapan hoy por hoy en la ciudad lo hacemos nosotros los comprometo públicamente la semana que viene nuevo camino a Guanchín y algunos arreglos en el distrito puede ser no hay ningún problema la semana que viene estamos en total muchísimas gracias arquitecto bueno David Robador secretario de infraestructura y obras públicas y para aclarar el tema de la entrevista que estuvimos hablando con él el tema de las calles cuando se comienza la licitación el proceso de licitación de las calles de asfaltado en la zona de Altos de Chilecito estábamos hablando de 100 metros a 2.700.000 pesos más o menos era el precio cuando se logra la licitación y se aprueba y se gana el precio estaba en casi 4 millones y medio de pesos la cuadra de pavimentación es por eso que fueron se fueron replanteando se fueron reordenando los números y de 29 calles de asfaltado para Chilecito por la inflación en los precios hoy se están hablando de 10 cuadras nada más y el resto entre la provincia y el municipio van a tratar de hacer la pavimentación en todo pero en todo el barrio Padre Esteban Inetal perfecto buenísima la aclaración Rubén gracias hasta el próximo contacto hasta luego Rubén Serrano desde las calles de la ciudad vamos que se nos atrasan las noticias ya volvemos muy bien ahí está sonando la carretera que lindo después nos vamos a ir a la música todavía no falta porque tenemos un entrevistado claro tomando la carretera ya que estamos con Julio Iglesias nos vamos hasta Nonogasta a conversar un ratito con el concejal César Eduardo Moreno ¿cómo le va concejal? buen día Eugenia Eduardo lo saludamos desde Radio Universidad buenos días Eduardo buenos días a usted buenos días a toda la audiencia bueno concejal una interesante iniciativa se ha tenido en la comunidad de Nonogasta para este vecino que bueno lamentablemente fue una de las víctimas de esta pandemia como era el chef que lo conocíamos nosotros Chiquín Perea ¿no? sí así es así es Jesús Sebastián Perea el apodo era Chiqui Jesús Sebastián Perea era su nombre la verdad una gran persona que llegó a corazones de muchos muchos amigos de acá del departamento chilecito una gran persona y bueno su profesión era el trabajo de la cocina él estudió en Córdoba se recibió allá y bueno ya vino acá a hacer sus trabajos de chef de cocina acá en el departamento él trabajó acá trabajó en grande restaurado en Córdoba acá en Chilecito creo que trabajó acá en Ayosa trabajó con Ferrito la verdad que sí fue un conocido y una grande persona y su última actividad prácticamente ha sido muy solidaria porque recordamos las entrevistas que realizábamos con él cuando lamentablemente esta pandemia comenzaba él cocinaba para 300 400 personas entregaban ustedes las viandas ese trabajo solidario que se hizo ¿no? Sí la verdad que lo tengo muy muy en mente el número de viandas que realizamos es como dice usted nos tocó pasar por esta pandemia y bueno distribuir y entregar viandas a personas que estaban aisladas por el tema del COVID y bueno la verdad que un número muy interesante que llegamos a entregar de viandas en la escuela de arte acá en el distrito de Nogate que fueron 960 viandas consejal buen día Eugenia lo saluda bueno Jesús Chiqui Perea ya no está qué mejor manera que homenajearlo cocinando cuál es la propuesta de este concurso al mejor plato sí buenos días buenos días a usted gusto escucharla y bueno la idea la verdad que que es lo que quería hacer él siempre él quería él siempre hablaba conmigo y me decía que mi sueño era trabajar en la escuela de arte mi sueño era a fin de año hacer un concurso de mejor plato de comida y bueno hablando con mis colegas con el intendente presentándole el proyecto y la verdad que orgulloso que me lo pudieron aprobar entre todos los concejales aprobamos este proyecto para que en el mes de septiembre que es el aniversario del pueblo se pueda hacer esta actividad que va a quedar digamos para todos los años que es muy muy importante yo diría para nuestro pueblo para nuestro querido pueblo Nonogasta para el departamento y una actividad más de de la gastronomía que acá en Nonogasta está muy olvidada esto es un concurso para Nonogasta solamente participan los nonogasteños me decía en realidad está abierta está abierta para todo el departamento por ser la primera vez por ser la primera vez se ideó inicio se habló y que sea el concurso que participe la gente de acá del pueblo hay mucha gente que trabaja en el tema de la cocina y bueno pero esto la idea es que ir creciendo y en un futuro ir convocando ya chefs profesionales de todo el departamento y seguramente va a ser muy lindo el evento que va a venir también en futuro ¿no? Muy bien Y quienes no participen cocinando pueden visitar la feria de artesanos va a haber artistas invitados ballet Sí, sí aprovecho la oportunidad para invitarlos el sábado 19 horas 19.30 calculamos estar empezando con tres grupos musicales dos de folclore uno de cuarteto están también convocados invitados los artesanos de acá del pueblo también está abierto para el que quiera venir a exponer también está abierto y bueno tenemos esa esa alegría y esas ganas de que llegue el momento y poder compartir y que y bueno y que esto de una vez por todas se haga realidad y y yo creo que le va a venir bien también al pueblo con todo lo que estamos pasando para que la gente salga un poco de la casa también creo que va a ser importante en un futuro también para el tema turístico y bueno teóricamente esa también es la idea que que vamos abriendo un poquito más el abanico para ir creciendo como 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 departamento muy bien concejal muchísimas gracias por atendernos en estos minutos a Radio Universidad y el sábado trataremos de estar justamente para cubrir periodísticamente y qué sé yo también podemos comer algo ya que no participamos cocinando quien cocina va a querer que alguien pruebe su plato y vamos a ser de voluntario de último muy bien así es así Eduardo ahí volviendo a la pregunta que me había realizado también el plato de comida es va a elegir cada participante no es que va a ser un solo plato de comida digamos unos tallaritos para todos no cada uno elige su plato de lo que quiera cocinar y bueno nosotros lo traemos a Ferrito de de Chilecito como jurado también fue muy fue muy amigo de de Chiqui Perea Ferrito así que él también viene como como jurado y bueno vamos a vamos a hacer las cosas de de la mejor manera que sea todo transparente como lo hicimos siempre para que salgan todos conforme también muy bien gracias concejal un abrazo que tenga buen día muchísimas gracias a usted y saludo a toda la audiencia la palabra del concejal César Eduardo Moreno del distrito no nos gasta dando a conocer esta importante actividad para el día sábado ahora sí nos vamos a la música otra vez la carretera claro de que sí en el día de su cumpleaños chico un gran saludo muy pero muy buenos días ¿cómo están ustedes? muy buenos días muy bien bueno me alegro mucho mucha información deportiva para contarle precisamente de lo que se está viviendo el chilecito con eventos deportivos de gran envergadura ya está llegando gente para el gran nacional de mountain bike que comienza la semana de 2013 viernes sábado domingo ya está el campeón argentino múltiples campeones en chilecito muchos competidores ¿se llegó el campeón? ya están acá en chilecito ayer hicieron recorridas de conocimiento de circuitos bueno la gran movida del mountain bike en el sector de Santa Florentina estación número 2 del cable carril comienza mañana te interrumpo eso te interrumpo porque tengo una pregunta eso también ¿tenés idea ya de cuántos inscriptos hay para esta fecha? ¿de cuántos competidores estamos hablando? hasta el día de ayer miércoles había 320 inscriptos papá qué lindo evento qué lindo evento yo quería preguntarle porque conociéndolo a Muti seguramente ya debe tener allí la palabra del campeón argentino o si no la tiene la va a tener hoy seguramente no lo sé disculpe no lo tengo pero no sé que lo sé yo no el moto el bicicleta y lo sacó ventaja claro no no está bien está bien tengo otra entrevista pero tengo otra entrevista muy linda de historia y quiero que se sumen al diálogo porque estoy con Valentina Avila tiene 15 años es una excelente jugadora de handball que ha sido fichada por la selección argentina y en lunes tiene que estar en Buenos Aires o sea que está cortando clavos juntando pesito tras pesito para poder viajar a Buenos Aires a hacer esta prueba de la selección juvenil de handball Valentina gracias por este segundo para entrar a la universidad bueno mi introducción decía esto justamente en lunes tenés que estar en Buenos Aires contanos cómo tomaste esta noticia de esta convocatoria buen día hola muy buenos días a toda la audiencia bueno fue una noticia difícil de creer porque que un chilesisteño salga de acá es complicado y bueno cuando se me dio la noticia muy muy feliz me puse muy contenta que bueno vamos a llevar a chilesista a lo más alto y lo vamos a dejar en el primer puesto si es que se puede Valentina tenés 15 años me decía el papi que está acompañándote acá con la mami tenés 15 pero la convocatoria es para juvenil a partir de 16 o sea vas con un año de ventaja por decirlo así sí bueno sí como dice usted tengo 15 años dentro del cuerpo cumplí los 16 en noviembre que bueno no sé si era una ventaja o una desventaja pero bueno a mí me sirve todo esto como experiencia bueno ¿cómo nace esto? recordamos cuando vi el técnico de la selección el ex técnico de la selección Gallardo si no me equivoco hace un par de meses atrás y ahí nace la prueba en la cual te ficharon contanos sí sí todo fue ahí obviamente hay un esfuerzo también del entrenador Mario Julio que bueno que fue también por él que todo eso es posible bueno como dice usted cuando vino David Gallardo el DT de la selección bueno ahí como que le fichó y bueno me dio una prueba para que no vaya a probar en Buenos Aires bueno te voy a pasar con mis compañeros con Tamara con los chicos ahí en el estudio para que puedan hablar contigo y eso es Valentina hay la gran jugadora de Sambon que está escuchando bueno bueno Valentina primero que nada felicitaciones es un orgullo a mí este me yo no sirvo para ningún deporte pero admiro muchísimo la disciplina que le ponen y el seguir adelante teniendo en cuenta por ahí las circunstancias en las que uno tiene que entrenar en Chilecito así que más que nada felicitaciones y espero lo mejor para tu carrera y que seas una gran referente de este deporte para Chilecito y para La Rioja ¿cuáles son tus expectativas con tu viaje próximo a Buenos Aires? Hola buenos días bueno sí la verdad que las expectativas son altas viajo con una mochila cargada de ilusiones y bueno muchas son metas por cumplir y bueno ojalá que se me dé o si no se me da obviamente como experiencia porque es algo muy grande muy grosso todo suma desde aquí queríamos ver cómo podemos ayudar a cómo podemos colaborar con esto de que está juntando Pesito Borbesito vamos a ver si podemos difundir a través de las redes sociales de la radio para que se puedan contactar con vos para que puedan colaborar para que todo Chilecito pueda colaborar con esta promesa del deporte regional vamos Chilecito que nos encanta que nuestros deportistas destaquen bueno también nos corresponde si se puede dar una mano más allá de que debiera existir un apoyo más oficial es inmediato fue convocada tal deportista para tal actividad tener un apoyo inmediato que incluso seguramente lo vamos a lo vamos a ver con la Secretaría de Deportes pero al margen de eso vos estás haciendo algún tipo de beneficio no sé cómo llamarlo sacamos una jifra solidaria la cual bueno ahí le daría a Monti algo que haga que haga la publicidad bien bien y bueno no sé el que quiera ayudar bienvenido sea todos recibiremos perfecto 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 vamos a ver cómo cómo podemos ayudarlos en eso y bueno y nada más que desearte lo mejor lo mejor para a ver que disfrutes la experiencia primero que disfrutes de toda esta experiencia que capitalices todo lo que te está pasando porque no nos olvidemos que todavía es muy chiquita estás incluso por debajo como te decía Muti de la convocatoria que se está haciendo y te llaman igual o sea vos calcula el potencial que tenés si es que no te diste cuenta si es que nadie te lo dijo calcula el potencial que tenés como deportista así que felicitaciones muy muchísimas gracias le agradezco un montón Luis todo tuyo sí sí bueno un desastre un desastre decía Gabriel es muy chiquita tiene un metro yo tengo un metro 78 bueno te dije muy chiquita de edad Muti está en la altura ¿qué significa esto? que justamente en la cancha lo he visto muchas veces jugar pasa por sobre las otras jugadoras en altura en potencia en físico y en velocidad es así ¿vale? si usted lo dice la altura es fundamental por ejemplo no sé si depende tanto de la altura por ahí también muchas veces la forma de jugar el jugador la picardía que tiene la forma de roverse y todo eso creo que no siempre depende también de la altura y del tamaño un potencial muy importante felicitaciones y lo mejor de la suerte muchísimas gracias la gran desculpa bien la palabra de Valentina es una buena contribución una rifa solidaria si quiera colaborar que le ayude después de encontrarse mi número para que ella pueda juntar justamente un viaje con mi hermana porque es de menor que es con mi hermana que es mayor de edad y va al club Ferrocarril donde van a hacer las pruebas a partir del próximo día lunes categoría juvenil la convocatoria de la selección argentina bien ahí ajustamos por interna para ver cómo replicamos en las redes nuestras despreocupate Luis ya nos ponemos de acuerdo no sé si queda algo más en este inicio y si no te vamos saludando bueno mucho más pero nos extendimos si le parece nos encontramos en otros minutos para con mucho más informe deportiva desde exteriores muchísimas gracias le decimos al hombre que nunca duerme Luis Muti Hidalgo nos vamos salga mus ya en los en la recta final en los últimos minutos del programa no queríamos que se nos pase este 23 de septiembre sin hablar de bibliotecas populares la fecha conmemora justamente la creación o la promulgación en 1870 de la ley 419 que establece la creación de la comisión protectora de bibliotecas populares la actual CONAVIP esta iniciativa propiciada por Domingo Faustino Sarmiento promovía el desarrollo de estas instituciones con que fin difundir el libro y la cultura nosotros estamos en diálogo con el encargado de la biblioteca Joaquín B. González Omar Rodríguez a quien ya lo estamos saludando desde aquí desde Radio Universidad hola Omar buen día bienvenido feliz día de las bibliotecas populares te saludan Eugenia y Gabriel buen día Gabriel buen día Eugenia y buen día a toda la audiencia de Radio Universitaria y muchas gracias por el salud no por favor queríamos estar presentes queríamos saludarlos saber cómo ha sido este año y medio de pandemia cómo están trabajando ahora en esta biblioteca popular que es nuestra que es la Joaquín Víctor González y que la gente puede acceder cuando quiera Sí no fuimos haciendo la pandemia como todo lo que afectó a la sociedad así que estuvimos casi un año y medio también cerrados en el mes de septiembre volvimos a abrir las puertas con todos los protocolos necesarios que se requieren para el manejo de una biblioteca así que por suerte a partir del primer día de septiembre pudimos volver y estamos otra vez abiertos al público brindando los servicios que siempre brindó la biblioteca popular Joaquín V. González y acercándole los libros a la sociedad Omar ¿en qué horario puede ir la gente puede ir a hacer la consulta a buscar un libro simplemente a compartir un rato de lectura allí allí a dónde están ubicados que también mucha gente no lo sabe la biblioteca está ubicada en la calle Joaquín V. González al 2.50 pasando el correo o el salón gonzaleano a media cuadra del salón gonzaleano exactamente y los horarios que trabajamos desde lunes a viernes por temas un poco más reducidos por el tema de pandemias de 9 a 12 y por la tarde de 15 a 19 horas ese es el horario que nos estamos manejando ahora con la vuelta muy bien ¿cuántos volúmenes tiene la biblioteca Joaquín V. González? mira la biblioteca Joaquín V. González ayer estuvo cumpliendo 118 años una de las más viejas de la provincia feliz cumpleaños entonces doble festejo ayer tuvimos justamente de cumpleaños 118 años y la biblioteca a lo largo del tiempo ido adquiriendo volumen y actualmente debe contar tenemos inventariado 5.700 libros bien es un número bastante importante y siempre actualizado porque como nuestra biblioteca está adherida al sistema CONAVIT que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares ellos nos abastecen del libro y hasta antes de la pandemia en la Feria del Libro se les permitía a todas las bibliotecas populares del país mandar dos agentes que viajen dos personas a la Feria del Libro y adquirir libros al 50% de su valor muy bueno por un monto que nos daba la misma CONAVIT así que nosotros hasta el 2019 teníamos todos los libros actualizados que salen del país llámese lectura llámese novelas cuentos de material para los chicos de la secundaria material para los chicos de la primaria solamente que el tema esto de la pandemia nos traba a todos retrasó todo pero claro, seguro la biblioteca está actualizada y modernizada igualmente antes de la pandemia había muchos visitantes había mucha gente que se acercaba a la biblioteca o no tanto como uno espera sí, siempre hay gente que le gustan los libros y que se dedica a la lectura esa gente no ha cambiado con el tiempo lo que sí un poquito nos fuimos quedando en cuanto al tema de los chicos de la secundaria de las primarias que antes eran muy ácidos la biblioteca hay muchos que dicen que internet mató a la biblioteca pero los que dejaron de usar el libro lo empezaron a usar a la biblioteca como punto de encuentro punto de estudio entonces los chicos quizás no iban a la biblioteca a pedir un libro pero sí era un punto en común cuando podían juntar a preparar un tema a preparar una clase a buscar información o a estudiar Omar a nivel país desde mañana y hasta el 28 de septiembre se celebra la semana de la lectura la biblioteca popular va a ser parte tienen actividades previstas sí no tenemos una participación directa en cuanto a la biblioteca en sí pero sí somos proveedores de libros a distintas escuelas hay distintas escuelas que sabiendo que está la maratón de lectura capaz que no cuenta con la cantidad de libros necesarios para la maratón de lectura entonces se acercan los docentes a la biblioteca y nos solicitan libros entonces nosotros con los libros que tenemos tratamos de abastecer a todos los requerimientos de los docentes para distintas lecturas que van a tener a partir de la fecha que me indicaste bien muchísimas gracias por recordarnos por comentarnos lo del cumpleaños que se nos había pasado y bueno básicamente agradecerles por el laburo que hacen y desearles lo mejor que bueno si empieza todo a normalizarse ustedes que ya pudieron abrir las puertas empiecen a recibir cada vez más gente para que esas bibliotecas puedan seguir latiendo si como tu dices ya esperemos que la gente vaya porque la verdad que mucha gente no conoce desconoce lo que es la biblioteca y nosotros tenemos una biblioteca muy completa y que nada tiene que envidiarle a otras bibliotecas que están distribuidas en el país muy bien 118 años han permitido a la biblioteca crecer y afrontarse dentro de la sociedad pero la gente por ahí o no lo conoce o no se da cuenta del material que tiene y no lo valora si 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 justamente hay que hacer ese rescate así que Omar te agradecemos muchísimo por estos minutos no a ustedes y a su disposición cuando lo requieran tenemos las puertas a ver muchas gracias hecha la invitación Gaby buen día entonces para saludar por el aniversario por el día de las bibliotecas populares porque estuvieron cumpliendo un año más y recordar a toda la comunidad que contamos Chilecito tiene una biblioteca popular la Joaquín Víctor González disponible con muchos libros para que la visites y así llegamos también al final de esta emisión de hoy ya estamos saludando a todo el equipo estuvimos trabajando desde el control operación técnica puesta al aire el señor Manuel Pérez chau y más gracias hasta mañana desde exteriores nuestros compañeros Rubén Serrán y así llegamos a la próxima y así llegamos a la próxima